Gente, el día de hoy estoy sad, estoy triste. ¿Por qué? Porque me dijeron que Mami Tingyun había muerto, me dijeron en los comentarios. No, no puedo creer señores, tan simple como eso. Aunque bueno, después de semejante tronada que le dieron sería entendible. Pero bueno, lo que pasa es que en la historia dijeron que quedaron incógnita, iban a ver el tema de Tingyun, así que bueno, yo decido confiar. ¿Saben qué? Vamos al punto directamente. Después de terminar de jugar esta historia, quería jugar de manera muy breve la historia de Yukon, de Mami Yukon. De hecho se contaba antes de comenzar, cuando comenzamos esto se comentó que Yukon era una guerrera bastante valiosa antes. Quiero jugar un toque esto. De hecho va a ser mi primera misión de acompañante, como puedo ver acá. Es la primera misión de acompañante que voy a hacer. Vamos a darle un vistazo rápido. Salvaron a una joven por casualidad, bla 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 bla, perfecto. No creo dedicarle varios videos, ¿saben? Posiblemente quede en uno. Va a ser algo muy breve, algo para pasar el rato. Vamos a ver qué ofrece esta cosa. Ah, bien. Fue medio dolor de huevo. La verdad fue un poco dolor de huevo tener que llegar hasta acá. Teníamos que usar un pequeño dron para encontrar a esta mujer. Bien, acá está. ¡Princes este! Dale con la burla. A ver, lo que no entiendo, ¿qué es lo que hizo esta mujer? King, 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 ahí está. Kingy, le iba a decir, Kingy. Pero insiste en que nos vayamos. Oh, grande. Grande, Weld. Honorable, crack. No te dejaremos aquí. ¿Acaso crees que no podemos derrotarlo? Me siguen dando la opción de ser el malo. Lamentablemente con Weld acá no va a haber mucha reacción, lamentablemente. Así que vamos a dejarla en la primera. Espera, no te dejaremos aquí. Bien, nice. Vamos directamente al punto. Llegó Mami Yukon, señores, con los Nimbos caballeros. Ay, miren qué mamacita. Ay, ¿qué pasó? Oh. Oh, wow, wow, wow. Wow, 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 wow. ¿Con esa miradita deduzco que pasó algo malo? ¿Será posible? A ver, ¿con esa miradita pasó algo? No, tengo que... No. Odio estos monstruos encima. Y rocan más... No, no tengo un poder. Ay, qué desastre. No quería pelear, la verdad. Bien, latimos. Ah, se refiere a Yukon, me parece. Dios mío. Oh, oh. Claro. Ah, era la hija. Ah, era la hija. Era la hija. Ouch. La hija, se ha ido a la mujer, y se ha ido a la muerte, y se ha ido a la muerte. Oh. O sea, que se puede ayudar a la muerte. Esto duele más que cualquier golpe, Dios mío. Le está diciendo incompetente en la cara, literalmente. Madre, ya veo. No pensé que era la madre, es que mira la diferencia. Digo, no pensé que era la madre. ¿Con razón? Con razón fue esa miradita de hace rato. Era como, le estaba regañando ya con la mirada. Ay, qué ternura. A ver, me la deja re complicada. Me la deja re complicada. A ver, Will está hablando de su propia experiencia, pero el tema es que... ¿Qué cuerno? ¿Desde cuánto Will era padre? O sea, no, el flaco, me tiraron un rico spoiler, me parece. A ver, no creo que seas la mejor persona para... No. A ver, se siguen zarpando. Para cosas de familia se lo dejo al señor Yan. Eh, ah, qué... Es que igual, yo no sabía nada del juego que me tomó por sorpresa. A ver. Cuando le hablo de... Bueno. Los que jugaron en el evento ya saben qué pasó. La discusión entre... La discusión entre madre e hija. Si tienen intención de tener hijos, a eso es lo que van a vivir. Nomás que acá es un poco más extremo porque acá esta se está arriesgando a perder la vida. Va, está arriesgando a la vida. Supongo... Ah, miren, miren. Era la... Era la faceta que yo quería ver de Yukon. Era... Era toda una guerrera, claramente. Lo habían mencionado cuando llegamos a Shansou. Pero acá está diciendo que... A ella le molestaba que yo la viera como a mi modelo a seguir. Ah, porque tenía el mismo talento que ella. Nunca puedo entender por qué. Bueno, supongo que debe ser por el hecho de que arriesga la vida. Sigo manteniendo lo mismo. Supongo que por eso Yukon no quiere que la hija vuele. Porque estaría arriesgando la vida peleando por... ¿Qué pasó? ¿Qué dije? Estaría arriesgando la vida. Oh, el título. Que tocó el cielo. Era el título del nivel, si no me equivoco. Y Frunz... Ah, le llegó un mensaje de la madre. Frunz el sueño. Al leerlo. Ah, no. Se la sabe toda ya. A ver. Yo digo. Oh, por ahí me estoy olvidando de algo. O por ahí no es tan obvio como yo pienso. Es que yo sigo diciendo lo mismo. Quiere evitar que la hija corra ese mismo peligro. Después todo estaría como en... En batalla. Flaco, sorra inútil. Claro, pero o sea... Ellos no quieren incomodar, no quieren meterse. Claro, o sea... Bueno, me adelanté. Claro, yo lo pensé, pero no pensé que iba a ir por ese mambo. No se menciona mucho sobre los caídos en batalla. Claro. ¿Perdió un compañero entonces? Camarado. Ah, bueno, ya sé por dónde va el mambo, entonces. Se me pasó por la cabeza, pero no pensé que sería eso, ¿saben? Lo tuve como segunda opción. Nunca se menciona esas cosas. Caí. Ah, pero... Alto cambio de... De... ¿Qué cambio de... En serio, chabón? ¿Qué cambio de... De acontecimiento? ¿Es adoptada? No, tiene que ser una broma. Claro, ahora que me doy cuenta el... Pero... Bueno... No te puedo creer, la verdad. En serio, primero me dejaron sin palabras con lo de Welt. Y ahora con esto. Con razón. Bueno, yo decía que no se parecían mucho. No dejes que esa niña toque el cielo. ¡Uy, chabón! ¡Ah, qué problemón, chabón! Lo supuse. ¡Ay, Dios! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí se parece, miren! ¡Ahora sí se parecen, miren! ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! ¡Viva el Yuri! ¡Miren! ¡Sai-o-kun! ¡Bien! ¡La tragedia! ¡Che, pero tengo que decir! ¡Jodidamente hermoso el plano! ¡Por el amor de Dios! Perdonen la grosería, es que miren el cielo, la cagada en todo esto que yo, la estoy viviendo de resalvado. Gracias. Yo... ...puedo pasar una buena vida. Miren tu buena buena vida. Pero... ...no puedo viajar a la iglesia. No puedo viajar a la iglesia. ¡Sai Ok! ¡No, no, 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 no. Perdona el silencio. La estoy viviendo zarpado. Es que el plano es hermoso. Es que era obvio que iba a pasar. Ya, 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 ya. ¡Aquí se me ha ayudado! ¡Seige está esperando! ¡Koen ya se murió! ¡No! ¡No han sido de nada que no hay que ser de nada! ¡No se me ha levantado! ¡Sai Ok! ¡Sai Ok! ¡Sai Ok! ¡Sai Ok! ¡Sai Ok! Bueno, no por nada es la hija, no va a retroceder por lo que se ve. No por nada es la hija, no va a retroceder, simple. Bien. Bien. ¿No puede detenerla, mi madre? Bueno, se rompadísima la historia, ¿eh? Ya he tocado el chilo Hijo de la gran fruta Ay, está de visita en el expreso Bien, voy a hablar con ella después de terminar el video No, señores, qué loco, la verdad una locura total No sé qué decir, perdón, me quedé sin palabras Fue bastante entretenido Pensé que iba a tener un poco más para lo divertido Es que mi primera misión de acompañante es esta Así que bueno, no sé qué podía esperar Pero bueno, a medida que avanzábamos ya me iba haciendo la idea Una locura, la verdad Espero que hayan disfrutado este video Fue algo muy casual, tranquilo No creo volver a hacerlo, la verdad No sé cuántas misiones de acompañantes hay, ni idea Pero bueno, la verdad, me voy totalmente contento Valió la pena esto Hermoso, la verdad, simplemente como eso, hermoso Gracias por ver este video Adiós